Deja el pasado que se quede allí por donde vino No prestes atención a lo que ofrezcas sobre el camino Y continúa al pie No me digas que ha sido difícil pelear por tu destino Nadie dijo que sería fácil así que deja la excusa y mira hacia el objetivo Y continúa al pie No apuntes a lo que puedas tener sino lo que puedes hacer con lo que tienes Sus obras las van a desmerecer pero luego te van a querer dependiendo del tiempo que te mantienes Serán pocos los que te apoyen Más sabrán de los que hablan Te hace falta mucho para que te desarrolles Pero la consciencia hará que se traguen sus palabras Paso y dos ojos a la necedad Quien oscuro a sus sueños no desea ver que en otro se haga realidad Si Dios va adelante no existe un plan B Solo tú, la pasión, el amor y la fe Mira tu pasado cuestión de desatar Porque guerra amarrarse a tu futuro Ayer te la ganó mañana te odiarán seguro Pero tienes una luz en tu mano ¡Préndela lo juro! Que es pasado que llegue de allí por donde vino Por donde vino No presten atención a lo que ofrezcas sobre el camino Sobre el camino Y continúa al pie No me digas que ha sido difícil pelear por tu destino Por tu destino Nadie dijo que sería fácil, así que dejá la excusa Mira hacia el objetivo y continúas bien Háblame de tu destino, pero si vas a luchar Men, no esperes que te quieran apoyar Quien, deja que la experiencia solo ocupe su lugar Pero que no te detengan, que si lo vas a lograr El pasado es un recuerdo que se van Y depende de cómo tome que en cada momento se aprende Existen esos tiempos en los que nada se entiende Y son oscuros hasta que la luz desciende Y tu posición no es condición, si tu reacción sobre dolores Ese amor es el mayor valor, que mantiene tu oración Que define el resultado de los sueños en acción Ya no tienes que mirar hacia atrás, siempre van a hablar Jugas o no jugas, igual te van a criticar Deja que tus alas se desplieguen y a volar Que la fe es por obra y no se trata de esperarme Mira bien, mira bien donde pones tus pies Porque puedes pisar en falso Deja el pasado que se quede allí por donde vino Por donde vino No prestes atención a lo que ofrezcas sobre el camino Y continúa No me digas que ha sido difícil pelear por tu destino Nadie dijo que sería fácil así que deja la excusa y mira hacia el objetivo Y continúa No me digas que ha sido difícil pelear por tu destino No me digas que ha sido difícil pelear por tu destino No me digas que ha sido difícil pelear por tu destino No me digas que ha sido difícil pelear por tu destino